Buenas tardes, les habla la profesora Paola Martín. Les quiero mandar un gran saludo, con mucho cariño, espero que estén todos bien, todos sanos, sus familias también, que eso es lo más importante. Ya pronto nos volveremos a ver de una manera diferente quizás, pero tenemos que cuidarnos, que eso es lo más importante. En esta oportunidad vamos a hacer estas clases que están relacionadas con la asignatura de lectura y escritura especializada. Como ustedes saben, son cuatro terceros medios, sin embargo estamos divididos, ¿cierto? El profesor Orlando y yo quien les habla que soy la profesora Paola. Sin embargo soy yo la persona que va a estar encargada a hacer estas clases. Vamos a avanzar con esta asignatura, con algo que aparece en el título que tiene que ver con escribir una ficha de registro. Yo también les quiero pedir que antes de que ustedes se sienten o si ya se sentaron a ver este video, impriman la guía que se les mandó, porque va a ser muy importante que ustedes antes de ver este video, antes de escucharlo, hayan leído el texto que aparece ahí. Va a ser mucho más funcional para ustedes. Entonces, si en este preciso momento usted está sentado y no tiene la guía impresa o no se leyó el texto, yo le aconsejo que le ponga pausa y posteriormente de nuevo se meta a este video y continúe. Lo importante es que lean este texto en la parte inicial que está en la guía, ¿ya? Una vez dicho esto, ustedes ya me imagino que se van a estar preparando, ¿cierto? Y que ya se darán cuenta de la importancia que tiene leer el texto de la guía número uno. Vamos a proceder con esta clase de esta estrategia que se utiliza para la escritura especializada. ¿Bien? Primero que todo, ¿cuál es el propósito de esta asignatura o de esta cápsula en puntual? Básicamente que ustedes utilicen estrategias de fichas de registro para procesar información. Esto quiere decir que ustedes, a medida que vayan leyendo y vayan evolucionando en sus cursos, universidad, cuarto, medio, universidad, etc., es muy útil hacer fichas de registro. ¿Por qué? Primero, de repente nos toca leer textos que no siempre nos son amables o no manejamos lo suficiente. Por ejemplo, a lo mejor en la universidad me va a tocar leer un libro de antropología o de filosofía y a lo mejor me va a entregar muchas herramientas, muchos conocimientos. Por lo tanto, es buenísimo tener una ficha de registro, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos puntuales de este aprendizaje? Las diversas estrategias que ustedes pueden utilizar para registrar y procesar una información. Eso va a ir dependiendo de cada uno de ustedes como lectores, ustedes van a ir puliendo su estrategia, etc. Y también de qué soporte ustedes encuentran la información. Si lo hacen a través de internet, en este caso puntualizado con una guía y un texto que aparece en internet, sin embargo está en la guía, ¿ya? Y cuáles son los propósitos que tienen estos textos, ¿ya? Por otro lado, buscar, evaluar, seleccionar fuentes. Acuérdense que esa palabra nosotros la ocupamos, ¿cierto? Con el profesor hicimos un diccionario en el cual la palabra fuente era muy relevante para esta asignatura. ¿Cuáles son las fuentes disponibles en soportes impresos y digitales? ¿Cuál es la validez que tienen? La veracidad y la responsabilidad de su autoría, ¿ya? Perdón, es decir, si ustedes tienen un texto que a lo mejor procede de una fuente que no es tan veraz o que es una fuente que no tiene mucha validez, el texto obviamente va a perder la validez y probablemente sea un texto que no se haga responsable de lo que dice. El caso del texto que ustedes tienen en la guía es un texto que está, ¿cierto? Escrito por alguien muy validado y está en la página, ¿cierto? De la Universidad Católica de Chile. ¿Y cuál es la actitud? Obviamente pensar con responsabilidad a medida que nosotros vamos leyendo los textos y además generar puntos de vista propios, que eso es muy importante. Fíjense. Escribir una ficha de registro. Bueno, vuelvo a reiterar que una ficha de registro ayuda muchísimo a que nosotros estemos leyendo y a ordenar las ideas de ese texto. También nos sirve para recordar la profundidad que tiene el texto, los distintos temas que toca el texto, el análisis que puede hacer, etc. Y es algo que ustedes deberían empezar a hacer cada vez que leen un texto porque de verdad les va a ser muy útil. Fíjense. La importancia de la lectura y la comprensión lectora para insertarnos en el mundo letrado y acceder y aprender cualquier tipo de información. Cuando nosotros aprendemos a hacer fichas de lectura o de registro, podemos acceder y aprender de cualquier tipo de información. Puedo leer un texto científico, puedo leer un texto de antropología, puedo leer un texto de química, porque yo soy un lector que ya sé ordenar la información en estas fichas de registro. Por lo tanto, ya ningún texto se me va a hacer muy complicado. Obviamente hay algunos que sí por lectura, pero no se me va a hacer complicado en la técnica porque yo ya voy a saber vaciar la información en estas fichas de registro. Por otro lado, una ficha de registro implica una estrategia de escritura porque ustedes van a ver que en esta ficha de registro yo no puedo poner todo lo que leí, sino que tengo que responder algunas preguntas en base a lo que está en el texto. Y por último, obviamente la ficha de registro es un procesamiento de la información. De algo totalmente macro y general, lo voy a traspasar a una ficha de registro que me va a quedar amable a la lectura, que me va a quedar entendible, que me va a quedar resumida y con lo más importante del texto. ¿Cuáles son las partes que tiene una ficha de registro? Tiene, por un lado, fuentes, ¿cierto? La contextualización, sus ideas principales, citas relevantes, preguntas de la lectura, síntesis, palabras claves y valoración. Ahora, ¿a qué nos referimos con fuentes? Cuando a ustedes les corresponda hacer esta ficha, en la parte donde dice fuentes, lo que se busca es decir, ¿de dónde se extrajo la información? ¿Cuáles son los datos del emisor del texto seleccionado? ¿Dónde puedo encontrar el texto? Ustedes se van a dar cuenta que en la ficha de registro que tienen que realizar, la fuente ya está resuelta. Ustedes tienen que resolver el resto. Por ejemplo, ¿de dónde se extrajo la información? De la Universidad Católica. Que, ¿cierto? Corresponde, obviamente, a un estudio o algo que de alguna manera se investigó, que tiene que ver con el uso que se le da, ¿cierto? De estas redes sociales, de cómo nosotros utilizamos, los jóvenes, ¿cierto? Utilizan estas redes sociales. ¿Cuáles son los datos del emisor del texto? ¿Dónde puedo encontrar el texto? Etcétera. Después viene la contextualización. En esta contextualización, ustedes van a tener que realizar en la ficha al contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema y problema que se enmarca el texto? Cosa súper específica. Acuérdense que cuando estábamos haciendo los resúmenes, una de las cosas que pasaba es que sentíamos que teníamos que poner todo. Y no. Me estaban pidiendo un resumen. Esto es lo mismo. ¿Cuál es el tema del texto? ¿De qué me está hablando? Y usted responde de manera puntual. ¿En qué área del conocimiento se discute este tema? ¿Se discute en las humanidades? ¿Se discute en la ciencia? ¿Lo discuten los astrónomos? ¿Qué tipo de área discute este tema? ¿Cómo se relaciona el texto con esa área? Entonces, cuando usted vaya llenando su ficha de registro en base al texto que ya leyó, tiene que responder estas preguntas para poder generar su contextualización. ¿Ya? Después dice, ideas principales. ¿Qué se dice en cada párrafo sobre el tema? Esto quiere decir que usted, cuando lea el texto, va a tener que, al lado de cada párrafo, poner cuál es la idea principal de cada párrafo que tiene el texto. Y así, cuando usted haga la ficha, va a poner ideas principales. A lo mejor, ¿cierto?, le va a salir un número en relación a los párrafos del texto. Para poder llenar esta ficha, van a tener que volver al texto, leer cada párrafo, resumir cada párrafo, y poder llenar su ficha en esta parte, ¿cierto?, de las ideas principales. Citas relevantes. Fíjense lo que dice acá. ¿Qué palabras específicas del autor son las más relevantes del texto? Copio la cita utilizando comillas. Aquí ustedes van a tener que, en el texto, ver cuáles son las palabras que son del autor, ¿cierto?, que son las más importantes que tiene el texto según usted, según su criterio, según lo que usted está leyendo, y poner esas citas relevantes. Obviamente dice citas relevantes, por lo tanto, va a tener que escribir más de una. Y de manera textual. ¿Qué indica esto? Que tiene que utilizar las comillas. Abre comillas, escribe la cita correspondiente, y cierra con comillas. Posteriormente, preguntas de la lectura. ¿Qué preguntas intenta responder ese texto? Y ahí ustedes, después de la lectura, van a tener que generar estas preguntas que el texto busca responder. O sea, usted lee el texto y dice, ah, este texto busca responder la pregunta, y la escribe. Síntesis. ¿Cómo puedo reorganizar brevemente las ideas centrales de la fuente? ¿A qué se refiere esto? Hacer un resumen, que usted lo puede hacer, obviamente, en la ficha va a tener un espacio, pero ese resumen, a lo mejor si a ustedes les acomoda hacerlo con un esquema en particular, hágalo con un esquema. Si le conviene hacerlo de una manera narrada y por párrafos, perfecto. Si le acomoda hacerlo con una lluvia de ideas, perfecto. Pero tiene que ver con resumir el texto. Y ojo que al resumir, no puedo dejar fuera lo principal, lo secundario. O sea, hay una cosa que se va a juntar, ¿cierto? Para que yo pueda hacer esta síntesis. Las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras que más se repiten en el texto? Para eso usted va de nuevo, va con el texto y va subrayando. Oye, esta palabra se me aparece mucho y la subraya y se va a dar cuenta de cuáles son las palabras claves que va a tener el texto. Y por último, la valoración. ¿Qué aporte tiene leer este texto? O sea, porque por algo está escrito. Entonces, ¿cuál es el aporte que tiene el tema que tiene el texto para mí? Puede ser para ustedes, obviamente, pero ¿cuál es el aporte que va a tener el hecho de leer esto? Eso es muy importante que ustedes lo escriben en su ficha de registro. Entonces, ustedes van a realizar esta ficha de registro número uno en relación al siguiente texto. ¿Cuál es? Académico, que es un académico, ¿cierto? De Daniel Harper, hay evidencia científica que considera que las pantallas y las redes sociales son cocaína electrónica. Y ahí, yo les pongo claramente que este texto lo van a encontrar en la guía de trabajo número uno. Una vez que leen el texto, van a completar su ficha de registro, pero eso no indica que van a tener que volver a leer y releer el texto para poder completar la ficha de registro. Cuando ustedes realicen este ejercicio, que yo de verdad espero que lo hagan muy a conciencia porque es muy importante, yo les voy a generar una guía de retroalimentación y cuando ocurra eso también va a venir con un video para que vayamos viendo cuáles son las respuestas que deberíamos tener en esta ficha de registro. Vean que es muy importante. Entonces, la ficha de registro que les va a aparecer a ustedes en la guía está con la fuente. Ya si ustedes se fijan ahí. ¿Cuál es la fuente? La fuente es que el texto está hecho por el académico Daniel Harpen. ¿Cómo se llama el texto? Hay evidencia científica que considera que las pantallas y las redes sociales son cocaína electrónica. Aparece el autor y dice dónde está disponible, ¿cierto? A través de internet para que eso vaya teniendo una validez. ¿Ya? Específicamente nosotros podemos determinar que está en la página de comunicaciones de la Universidad Católica de Chile. ¿Ya? Entonces sabemos de primera instancia que lo escribe un académico, que no lo escribe, ¿cierto? Una persona ni aficionada a las redes sociales ni nada, no, sino que es una persona que sabe que de alguna u otra manera está viendo investigaciones constantemente que tienen que ver con el uso de las redes sociales. ¿Ya? Y él hace una aseveración bien importante y dice que es una cocaína electrónica, o sea, de alguna manera está relacionando las redes sociales con una con una adicción. ¿Ya? Eso es una afirmación bien potente que está haciendo. Ustedes en sus fichas de registro ya no van a tener que llenar la fuente porque está, pero sí van a tener que completar la contextualización, las ideas principales, cuáles son las citas que a ustedes les parece relevantes, recordar el uso de las comillas, las preguntas de la lectura que a ustedes les parezca, ¿cierto? necesaria, síntesis, palabras claves y la valoración que tiene el texto. Usted les va a aparecer entonces eso en su guía y usted una vez que ya le imprimió lo va a completar, ¿cierto? con el texto. Este texto me imagino que va a estar subrayado por todas partes, rayado, porque usted hizo el trabajo tremendamente a conciencia. Les quiero agradecer que me hayan escuchado. El próximo video va a estar relacionado con esta retroalimentación que va a venir en la guía para que dialoguemos un poquitito del texto y ojalá que les vaya bien en la lectura. Es súper importante que vayamos retomando esto de lectura y escritura especializada y les mando un abrazo. Está mi correo ahí, que es un correo de cuarto medio, sin embargo, yo les puse ahí que en el asunto usted me escribiera si tiene alguna duda muy en particular que quiera salir de la duda rápidamente, me pone el tercero medio al que pertenece y su nombre para que sea más personalizada la respuesta. No se preocupe por que diga lenguaje cuarto medio porque es el correo que yo puedo contestar. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense, cuidémonos todos que eso es lo más importante. Muchas gracias.